Nadie se mueve. Todo se hace a partir de las 5 de la mañana que nos ha cortado nada. Nadie mueve a una unidad y todo tiene que estar como si fuera normal y corriente todos los días. A las 10 de la noche despedí de mi familia a mi mujer con tres hijas elegirle morarle el auto y me entregué todos mis ahorros que me eran más que $135.00. Y si desapareciera, que después no sabía de todo mi vida. Como a las 8 no fui a mi casa, hice como estaba todas las noches. Luché el automóvil, cerró la muerte, no fui al escritorio. Tuve que estarla hace tanto en el escritorio escribiendo. A esa hora los mensajes quebraron en la ejecución plan de funcionamiento. Día 11-06-008.